Ok, ok, muy buenos días traders, vamos a hacer un pequeño resumen de lo que fue la jornada de hoy, martes 23 de abril 2019, una jornada de trading muy interesante con 4 acciones operadas, 3 de ellas positivas, muy interesantes y una que la sacamos en cero, que es muy interesante y creo que de las más interesantes para poder analizar lo que es compradores, vendedores, oferta, demanda. Antes que nada, les recomiendo suscribirse al canal porque vamos a tener muchísimas novedades de aquí en adelante, no solamente con clase de trading, de mentoring y muchas cosas más, incluso hasta de negocios por internet, hay muchísimas sesiones del canal, pero también vamos a hacer muchos sorteos, incluso sorteos de cuentas reales a su nombre, así que like si les gusta el video, compartan, compartan para que todos puedan aprender de trading, pero sobre todas las cosas suscríbanse para no perderse de ninguna novedad. También les recuerdo que cada uno de estos videos, las sesiones de trading en vivo las pueden ver en nuestro canal porque nosotros grabamos las primeras horas de mercado, grabadas en vivo en directo, obviamente comentadas y demás, así que todo lo que van a ver aquí es un simple resumen de las operaciones que hicimos el día de hoy, vamos a analizar paso a paso las operaciones realizadas, pero la pueden ver también en el canal de trading. La primera acción operada el día de hoy fue MBRX, una acción que habría con un gap bajista del 50%, incluso poco más del 50% de gap bajista, si bien no es normal que habrán con tanto gap bajista, es una acción de 3 dólares, un gap del 50% más o menos es un dólar y medio abajo. Pero también habría con muy buena liquidez, muy buena liquidez premarket, esta acción en premarket tenía aproximadamente un millón y medio de volumen operado, mientras que el promedio más o menos diario de esta acción está en un millón y medio, dos millones de acciones operadas por día. Ayer y hoy obviamente está activa, entonces tiene muchísima más, imagínense que en este momento a una hora y 15 de cerrar el mercado tiene 33 millones operadas en el día de hoy. Sin embargo, más allá de que la acción abrió con gap bajista, hicimos una operación en largo, también acabé de decir que la sacamos en cero, pero es una interesante acción para analizar. Sobre que abrió el mercado, esta acción comenzaron a entrar muchísimos compradores, muchísimos compradores que sostenían el precio de la acción y la estaban haciendo subir. Vimos en 1.50 un estrechamiento y una consolidación que pueden ver dentro de este rectángulo, ven el estrechamiento de esta acción hacia 1.50 y la presión compradora cada vez mayor, viene la presión compradora de la acción cada vez mayor hacia 1.50. En ese precio había una fuerte orden iceberg, que ahora lo vamos a ver en el video del día, una fuerte orden iceberg sosteniendo el precio, fuertísima. Y también teníamos un marcado stop de tan solo 5 céntimos que cuando entramos en la operación pudimos ajustarlo incluso a 2 céntimos, porque en 0.48 se fuso una fuerte presión compradora sosteniendo el precio, comúnmente conocido como soporte. Y sabíamos que si entraban vendedores en esa presión compradora que sostenía el precio en ese soporte, había que sacar la operación porque la acción iba a caer. De hecho fue lo que pasó. Nosotros pudimos sacarla incluso en 0, ni siquiera en 48, la sacamos en 50, porque cuando entramos la acción subió 2 o 3 céntimos, entraron compradores que fueron estas dos barras de volumen verde que ven aquí, 3, la tercera. Y ven que la tercera ya disminuyó el volumen comprador y comenzaron a entrar vendedores, ¿sí? Sobre que vimos que comenzaban a entrar vendedores y que el precio de cierre de la siguiente vela estaba por debajo del precio de apertura. Bueno, sin duda iba a ser una acción que estaba tendiendo hacia la baja, que estaban entrando vendedores, así que decidimos quitar la operación. Este, recuerdo que todas, esto no es el diario del lunes, si bien estamos comentando lo que hicimos, lo pueden ver en el canal, están las acciones operadas, ¿sí? Pero, perdonen un poco la desprolijidad, lo que vamos a hacer aquí es abrir el video del día de hoy, ¿sí? Este no es ni más ni menos que el video del día de hoy, ¿sí? Esta operación fue a las y35, si no me equivoco, 9 y35. Sí, un poquito más adelante. Vamos a, repito, disculpen las desprolijidades, ¿sí? Miren, esto es lo que vamos a ver acá. Ahora, fíjense, vamos a darle play, vean la presión compradora cada vez mayor de esta acción, ¿sí? Hay una fuerte presión compradora. Ahora, quiero que vean el 1.50, ¿sí? 1.50. Ya, miren todas las acciones que han entrado en 1.50, ¿sí? Y quiero, voy a poner, el stop era 1.45 en este caso, ¿sí? Vean, siguen entrando compradores, compradores. ¿Ven la cantidad de compradores que ingresan? Nosotros ingresamos en esa posición en este momento porque la presión compradora era muy grande, era muy grande. Y si ven unos segundos después, incluso se ponía una presión compradora aún más grande en 1.48. Vamos a darle play, fíjense en la cantidad de compradores y compradores que ingresan en la operación. Fíjense, hasta acá hay un lote de 43.000 acciones. Sí, hay 43.000 compradores que ingresaron en 1.50, pero miren la cantidad de compradores que van ingresando. Sí, este es el mercado en vivo el día de hoy, recuerden que este lo pueden ver. Estos son precios intermedios que están ingresando, fíjense que son todos precios intermedios, por eso lo imprimen en blanco. Yo los tengo en blanco porque yo no puedo analizar precios intermedios, yo no puedo entrar. Fíjense aquí, 1.48, la presión compradora sosteniendo el precio, ¿sí? Y la creación de demanda. ¿Qué hacemos nosotros? El stop inmediatamente se corre a 1.48, de 5 a 2 céntimos. ¿Por qué? Y porque si entran vendedores en 1.48, me estaré diciendo que la presión vendedora es cada vez mayor, y que si quiebras 1.48 va a ser mayor a la presión compradora, va a aumentar la oferta y la acción va a caer. Entonces, nosotros entramos en 1.50, incluso ya estamos dentro, en este momento ya estábamos dentro, si ponen el vídeo en vídeo ya van a ver que ya estaríamos dentro, y tenemos el stop de tan solo 2 céntimos. Esto fue lo que pasó en la acción, vamos a seguir viéndola. Miren la cantidad de compradores que ingresan, ingresan, y el lote no disminuye, la presión, fíjense en la presión desde la demanda que hay, hay una fuerte presión desde la demanda, bueno, y hasta que quiebra, ¿ok? ¿Qué es lo que pasó segundos después? La acción quebró, fue tan solo 2 o 3 céntimos, incluso podemos verlos ahora, podemos ver las barras de volumen, la creación de las barras de volumen aquí abajo, van a ver dos barras de volumen verde, ¿sí? Fue 2 o 3 céntimos nada más, la verdad es que a mí me interesan mucho las órdenes Eisberg en los quiebres, porque normalmente tienen rallies muy fuertes, ¿sí? Este no fue el caso. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, comienzan a entrar compradores, nosotros tenemos tan solo 2 céntimos de stop, que me va a sacar esa acción en 2 céntimos, si ponen un stop automático, pero fíjense en que llega un determinado momento, y ahora lo van a ver, que comienzan a entrar cada vez mayor cantidad de vendedores, fíjense, comienzan a entrar vendedores, 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 fíjense en la cantidad de vendedores que ingresan, la cantidad de vendedores que comienzan a ingresar, y se comienza a formar una barra roja, eso es motivo porque el precio en el que está en ese momento está por debajo del precio de apertura de la vela, ahora lo van a ver, ¿y qué decidimos nosotros? Cuando vemos que comienzan a entrar vendedores y vendedores en 50, 51, comienzan a entrar vendedores, 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 se crea esta barra roja, teniendo en cuenta que es una acción que habrá conseguido un gap del 50%, que está bajista, que nosotros estamos haciendo contratendencia, comienzan a entrar volumen en contra, ¿y qué hacemos? Y nos quitamos la operación, ¿para qué vamos a estar dentro si sabemos que la acción está a punto de bajar? Está a punto de bajar porque están entrando vendedores, esto es lo que les estoy diciendo, no es con el diario de Loon, lo repito, pueden ver esta operación en vivo, comienzan a entrar vendedores y bueno, si no sacaran en 50 como sacamos nosotros, o en 49, el stop lo hubiera sacado en 48, ¿sí? Fíjense en la cantidad y miren cómo disminuye, vamos a retroceder 5 minutos, 5 segundos, perdón, fíjense en cómo entran vendedores y cómo disminuye el lote de 48 a medida que ingresan vendedores, ¿sí? Ingresan vendedores, vendedores, y bueno, lo que decíamos, si quiebra 48, la presión vendedora va a ser mayor a la compradora y la acción va a bajar. Pregunta, ¿por qué no entramos en short en 48? Bueno, porque no lo estábamos analizando desde ese punto, lo estábamos analizando en una operación en largo. Si hubiera estrechado en el 48 un poco más, tal vez hubiéramos buscado una operación en corto. ¿Sí? Bueno, la acción quiebra 48, entran vendedores, baja, nosotros ya estamos fuera, ya no nos importa, pero esto es, fíjense en que la acción incluso la sacamos en 50, 51 en la parte, ¿sí? Más allá del precio de salida, no importa, sí, porque si eso tengo considerando que removí 2.000 y removí 2.000 para la salida, esa operación fue negativa seguramente en cuanto a costos. Pero es para que analicen la entrada de compradores, entrada de vendedores, cuándo entrar a una operación, sobre todo cuando hay una orden iceberg, es muy interesante. Lamentablemente, esta no tuvo la explosión que necesita, el rally que nosotros buscábamos en todo caso. Pero ya van a ver en las próximas acciones, que en las próximas que operamos, el rally sí se pudo dar luego de una orden iceberg muy interesante. Vamos a la segunda acción del día. Bien, aquí tenemos la segunda acción del día. La segunda acción operada del día es a KTX, ¿sí? Esta es una operación que también fue en largo, pero a diferencia de la otra, esta acción abrió con un gap alcista del 35% aproximadamente. Es una acción que tuvo un catalizador muy importante en pre-market, que tuvo una noticia muy importante, por eso es el gap, y por eso la gran liquidez que tiene esta acción, que es una acción que no imprime un millón de acciones por día en promedio, y ya en pre-market tenía mucho más que ese volumen. Es una acción que sin duda hoy estaba muy activa, la agregamos como acción activa, la teníamos en cuenta como acción activa, y podíamos ver en 4.50, incluso, les recuerdo que esto lo pueden ver en el video en vivo e indirecto, teníamos una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio, ¿sí? Teníamos una fuerte presión vendedora sosteniendo el precio, que incluso ya sabíamos que será un pequeño iceberg. ¿Por qué? Porque la veníamos mirando, ¿sí? Esto lo pueden ver en el video en vivo, pueden verla, busquen el, fíjense que es 9.42, vean desde las 9.40, esto lo hago más rápido, pero ustedes lo pueden ver en el video del día. Y fíjense en esta acción, fuerte presión vendedora en 4.50 sosteniendo el precio, creando una resistencia pequeña, y una fuerte presión compradora cada vez mayor, fíjense que tenemos una continuación de barras compradora cada vez mayor, es decir, la presión vendedora está sobre el BWAP, es una acción que está al Sista, que tiene mucha presión compradora, así que vamos a ver qué es lo que sucede con esta acción, y nosotros lo que hacemos es tomar long en 4.50, y en este caso yo tenía el stop puesto en 20 céntimos, aunque luego de la entrada hasta en 15 céntimos los pudimos ajustar. Fíjense, miren, la cantidad de compradores que entraron en 4.49, y el lote de una acción no disminuye, vamos a hacerlo, vamos a verlo nuevamente, miren, 4.47, 48, 49, miren, la cantidad de entrada de compradores, y el 4.49, ahí está firme, eso es una orden iceberg, recuerden que a mí me gustan en BWAP las órdenes icebergs, son un poquito difíciles de operar, por el tema que no sabemos cuánta hay detrás, y cuándo se va a producir el quiebre, no es lo mismo que un lote, que nosotros vemos 100.000 acciones, y bueno, cuando imprimen 70.000, 80.000 acciones compradoras, ya entramos en la posición, porque está a punto de quebrar la presión compradora en la vendedora, un iceberg no lo vemos, pero sabemos que en este caso, por ejemplo, de quebrar 49, el iceberg de 50 lo iba a superar muy fácil, aunque es visible, fíjense, que con ARK y NASDAH y algo de BATS, también las órdenes estaban en 4.50 también, ahí está el 50, comienza a imprimir 50, incluso imprimir algo 51, bueno, nosotros estamos dentro de la operación, obviamente, si mal no recuerdo, me tomó, sí, creo que en 50, 51, esta operación, entrada de compradores, fíjense, presión compradora cada vez mayor, esto es muy normal, muy normal, correcciones, y más cuando había una orden iceberg, bueno, fíjense en qué punto 60 había una presión vendedora, eso teniendo ahí el precio, era muy interesante, mi idea era 50, y cuando hubiese de 60, era ajustar el stop, y agregar 60, ahora, mi idea era ajustar el stop a 10 céntimos, y agregar punto 60, pero fíjense en lo que pasó, fíjense en lo que pasó, entran compradores, 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 58, 60, y saltó a 80, claramente, encima tengo el macromaker, que no tengo, tengo algunos problemas, que no lo puedo usar, es decir, yo tengo mi hotkey configurado ahí, no pude entrar, así que, es decir, no pude agregar en 60, me quedé con, creo que eran 500 acciones, algo así, si no me equivoco, o un poco más, poco menos, no recuerdo cuántas acciones eran, pero más o menos, bueno, saltó a 80, obviamente, inmediatamente tomamos ganancias, 4 quintos de la posición, en este caso, tomamos ganancias inmediatamente, 72, 75, comenzamos a tomar ganancias, la acción tiene una pequeña corrección, que es muy normal, luego de un rally fuerte, obviamente, que las últimas, pocas acciones que nos quedaban, íbamos tomando ganancias, a medida que la acción, hacía esta corrección, esto es muy normal, tomamos ganancias, y ajustamos la última parte, a precio de entrada, incluso después la terminamos sacando, un poco más arriba del precio de entrada, al último porcentaje de la operación, pero esto es un rally rápido, esto es una muy buena operación en largo, esto es precap, esto es una muy buena operación, para que ustedes puedan analizar, es una operación rápida, es una operación rápida, pero que se puede ver muy bien, vamos a la tercera operación del día, también positiva, que es, PINS, tercera operación del día operada, PINS, también una operación que, bueno, la sacamos positiva, quiero que analicen muy bien esta acción, PINS, vean el 26.50, es un estrechamiento, marcadísimo del libro, fíjense como ahí, podemos ver claramente, que hay una presión, compradora cada vez mayor, hacia la presión vendedora, que sostiene el día, el precio, en este caso, en 26.50, recuerden que, Pinterest es una acción, que salió al mercado, el día, corrijanme si me equivoco, pero jueves, de la semana pasada, me parece, es una acción, que tiene pocos días, en el mercado, ok, fíjense que tiene una fuerte, presión, comprador, acá es mayor, el 26.50, que sostiene el precio, tenemos un stop, marcadísimo, en máximo, 15 céntimos, que para una, acción como Pinterest, que tiene muy buena volatilidad, es un stop, muy, es un stop, muy considerable, agradable, y fíjense en el punto 50, ya habíamos visto, en anteriores rebotes, como había una pequeña, ordenizer en 26.50, vamos a, a seguirla, voy a ir adelantando, un poco el video, para que no, no se les haga tan pesado, el resumen, así que vamos a ir a adelantarlo, la acción estuvo ahí, entre 42, 43, y 50, ahí, ahí, había una ordenizer, y recién, el NIS en 46, nosotros todavía no entramos, porque todavía no entró, nada de liquidez, no entró nada de liquidez, en el punto 50, esperamos compradores, al punto 50, y mientras no rompiera 30, que era ahí, el precio, posible máximo, de stop, nosotros la seguíamos, seguimos la operación, seguimos la operación, entrada de compradores, caja de mayor, estrechamiento, al 26.50, esta es una acción, que hicieron, muchísimos en la sala, nuevamente, fíjense en cómo comienza a presionar la demanda, vamos a unos segundos atrás, comienza a presionar la demanda, fíjense en cómo comienza a presionar la demanda, se cierra el spread, y comienza a presionar la demanda, el bit, y fíjense en la cantidad de compradores, que comienzan a ingresar en 50, ingresan compradores, compradores, obviamente hay una orden iceberg, inmediatamente la vimos, fíjense en la cantidad de compradores, que ingresan, y ahí se muestra 200, 100 acciones, y no disminuye, eso es, obviamente una orden iceberg, obviamente al ver todos estos compradores, uno intuye que está a punto de quebrar, a ver esta presión compradora cada vez mayor, está a punto de quebrar esta acción, fíjense en la cantidad de compradores, recuerdo que esto lo pueden ver todo en el canal, en el video del día de hoy, que creo que son las dos primeras horas de mercado, vamos a adelantarlo un poquito, lo voy creo que saltando de a 10, 15 segundos, 10 segundos creo, 5 segundos, fíjense en la cantidad, miren la cantidad de compradores que ingresa, miren lo voy a retrasar, para que lo vean al ingreso de los compradores, miren, comienzan a ingresar compradores, 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 miren, miren, en 50, y ahí está 100 acciones marcaditas, ahí, obviamente entramos dentro de la operación, obviamente, presión, y el punto 50, bueno, quiebre, break, pum, se fue a 69, primer salto, 69, claramente, comenzamos a quitar la posición, obviamente, miren, 79, 70, 79, comenzamos a tomar ganancias, a tomar ganancias, ajustamos el stop, cuantito tomamos ganancias, la primera ganancia, que es ajustar el stop a presión entrada, luego volvemos a tomar ganancias, y subimos el stop un poco más, para que vean, esto es una clásica operación, perdón, es una clásica operación de break up, quiebre, alcista, en una acción que está muy interesante, que, sin duda, estaba, a ver, no es de las preferibles, que junto con la que voy a operar, la que operé luego, que es Twitter, no son de mis preferibles, por la cantidad de, volumen, algoritmo, que tiene, algoritmo institucional, que tiene, este tipo de acciones, que yo, no necesito este tipo de volumen, de algoritmo institucional, entonces, no son de mis preferibles, preferidas, perdón, para poder operar, Twitter sobre todo, esta sí, porque es una acción que abre hace poco, pero, fíjense, que el estrechamiento, y la consolidación, que tenía en 26.50, era, un quiebre del libro, ordenáis ver muy fuerte, y bien marcada, entrada de compradores, presión de la demanda, cada vez mayor, si se dieran así, todas las operaciones, ganaríamos siempre, porque, o, bueno, tendríamos un altísimo porcentaje de ganancias, pero bueno, esto es una de las operaciones, también, que realizamos el día de hoy, cuarto, y última operación del día, fue, en Twitter, como les dije, Twitter no es de mis preferidas, por el alto volumen, de algoritmo institucional que tiene, pero, quiero que vean Twitter, a ver, Twitter es una de las acciones que reportó ayer, perdón, hoy, ganancias, uno de los motivos por el cual también el mercado estuvo al cista el día de hoy, una de las acciones por el cual fue el motivo, y, bueno, una acción que ha abierto la alza, que tenía 16% al cista, corresponde, en referencia al día de ayer, que tenía una liquidez increíble, que tenía una volatilidad muy interesante, que ya me había perdido otras operaciones, no perdido de perderla, sino perdido de no poder operarla, porque se me pasaron por alto, y, cuando vi, Twitter, que desde, si no me equivoco, desde el año pasado, desde julio del año pasado, estaba al máximo, desde julio del año pasado, del 2018, sin duda, podríamos, podría haberla buscado, un, un break up, en ese precio, en 40.00, ¿por qué? fuerte presión vendedora, sosteniendo el precio, la pueden ver, fuerte presión vendedora, sosteniendo el precio, en 40.00, visible, claramente, vamos a adelantarlo, para que lo puedan ver mejor, obviamente, el Sistay, obviamente, gráficamente, sin level 2, gráficamente, es una acción que lo hubiéramos operado, en 40.00, porque fíjense, que la gráfica es perfecta, un stop muy marcado, de 10 céntimos, vean la presión vendedora, en 40, crea resistencia, vean la presión compradora, miren, vamos a retrasar, un poquito, compradora, en 97 y 98, presión compradora, cada vez mayor, vean ahora, como carga, ven como carga el 98, como carga el 99, presión compradora, obviamente, cada vez mayor, hacia la presión vendedora, que sostiene el precio, entran, entran compradores, en 40.00, cuando yo veo, esa entrada de compradores, ingreso en la posición, pero no me toman 40, me toman 0.102, 0.03, ¿por qué? porque quebró muy rápido, y bueno, me toma en 0.1, 0.2, 0.3, stop, de 15 céntimos máximo, bueno, la acción, tuvo una muy buena continuidad, ahora, yo la voy a adelantar, vean la barra esta de volumen, ¿sí? pero nosotros entramos, antes de que se produzca, esta barra de volumen, esa es, lo que hace una buena lectura, del level 1, del level 2, y del task, junto al gráfico, y los indicadores, analizar, la acción, antes de que se produzca, el quiebre, antes de que se produzca, esta barra de volumen, porque si nosotros, tendríamos que entrar, luego de la barra de volumen, estaríamos entrando ahora, en 0.8, 0.9, ¿sí? porque estaríamos entrando, luego de la barra de volumen, nosotros entramos, antes de que se produzca, pero no es que tenemos, la bola del futuro, para saber que la acción, se, 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 iba a producir eso, ¿sí? lo que hicimos, es analizar el level 2, fuerte presión vendedora, sosteniendo el precio, una fuerte presión compradora, cada vez mayor, teníamos un lote determinado, de vendedores, sosteniendo el precio, si entraban compradores, que disminuían ese lote, o que estaban a punto de quebrar, bueno, la presión compradora, era mayor a la vendedora, estrechamiento, acción alcista, tenía todas las cualidades, y todos los factores necesarios, entramos en la operación, a ver, le sacamos, más o menos, unos 15, yo terminé sacándole en 14, más o menos, creo que 14 o 15, esta acción, suficiente, creo que continúa hasta 25, más o menos, bueno, ahí está en 20, pero fíjense que, fue un minuto, después de la entrada, esta fue una muy buena operación, que también muchos pudieron aprovechar, incluso después, dio una oportunidad en 25, pero que yo no la hice, acá, en 25 dio una oportunidad, para ingresar nuevamente, yo no la hice, y también dio oportunidad, creo que ahí está, en 25, y también dio en 30, luego otra oportunidad, que yo ya estaba, ya estaba hecho por el día, no seguí operando, aparte, Twitter no es de mis preferidas, por el alto volumen, algoritmo institucional que tiene, yo hago otro tipo de acciones, pero, bueno, se estaban dando todos los factores, para poder operarla, tampoco es que es una financiera, que si o si no la opero, así que bueno, este fue el resumen, más o menos, de lo que fue el día, si les gustó el video, denle like, si no les gustó, también denle like, y si quieren compartirlo, pueden compartirlo, para que puedan, otros, puedan aprender de iTrading, al igual que ustedes, ¿sí? Gratuito, y sobre todas las cosas, por favor, suscríbanse, porque al suscribirse, se entregarán de todas las novedades, que vamos a tener en el canal, así que suscríbanse, y les recuerdo a todos, que todo lo que vieron hoy, lo que vieron ahora, trading en vivo y en directo, del día, que seguramente ya ha subido, al video, ya subió el video, ya se subió al canal, y mañana, estaremos operando en vivo y en directo, como todos los días, porque operamos en vivo y en directo, todos los días, gratuito, absolutamente todo, así que, los esperamos el día de mañana, chicos, recuerden, mañana, antes de que comience el mercado, estamos buscando acciones, clases de trading, mentoring, y sorteos, y muchísimas cosas más, todo gratis, así que si quieren aprender de iTrading, like, compartan, y por supuesto, suscríbanse, éxitos, y espero que les haya gustado el resumen, adiós.